Acá no clase de truco. Se pone buena y te sientes mucho mejor. Cuando tú bailas la pena se te quita cualquier dolor. Si te hagan un ratito de calor, tendrás una mala camera. Si las noches duenan mejor, las cosas se ponen buena. Habrá un ramito de flores dulces, coco y maú. Siempre habrá quien diga te quiero y que más te puede pedir. ¡Suscríbete al canal! Soy como tu amor, hablo en busca de sueño. Ven, alócrame con tu voz. Habrá un ramito de flores, me muera tanto que no te duela el dolor. Si las noches duelen, me muera tanto que no te duela el dolor. Y cuando te parejas que la suerte se abandona. Después de un día nublado siempre viene un día de sol. Siempre habrá un ramito de flores, me muera tanto que no te duela el dolor. Si las noches duelen, me muera tanto que no te duela el dolor. Hoy, amigo, me respeta en la suerte y en el amor. Piensa siempre en cosas buenas y yo vuelvo a ser amigual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!